Bueno, vamos con tu móvil, Gastón, adelante en vivo, te vemos, te escuchamos, adelante. Muy bien, Lagarto, sí, hemos llegado hasta la calle Lima porque se ha desatado un verdadero escándalo. Aquí bien temprano, alrededor de las 9.30, 10 horas, es la información que hemos podido recabar. Aquí va a haber una asamblea porque se había decidido, después de una cámara oculta que se había concretado, la suerte, el futuro de algunos de los delegados de la empresa Montich dentro de la UOM, dentro de la Unión de Obreros Metalúrgicos, la sede la vemos a nuestra espalda. Lo que sucedió aquí fue un verdadero desmán porque lo que debía ser una reunión para resolver el futuro de estos trabajadores terminó en un enfrentamiento a golpe de puños, nos cuenta que volaron sillas, de hecho ustedes pueden observar, por ejemplo, la camisa del secretario adjunto de la UOM como está ensangrentada. Así terminó esta reunión, debía haberse una discusión pero esto no pudo concretarse. Al cabo de algunos minutos de pelea, al cabo de algunos minutos de enfrentamiento, finalmente nada se pudo resolver porque debió intervenir la policía, de hecho, está todavía la guarda policial aquí en la sede de la UOM tratando de que, bueno, se calmen los ánimos, ya están calmos los ánimos porque ha pasado un tiempo prudencial de esto, pero esperando que esto no vuelva a repetirse. Lo que debía ser una decisión, Lagarto, para resolver el futuro de los delegados de la UOM, terminó en esto, ¿no? En un enfrentamiento a golpe de puños, sillazos, un verdadero escándalo, Lagarto. Bueno, perfecto, muchas gracias, ahí estamos contando y mostrando lo que sucede.